Música Ven, besónate a corazón Ven, abre tu corazón A él Ven, de su trono estamos Ven, de la matriz está Ven, besónate a adorarte Ven, ven, abre tu corazón A él Ven, ante su trono estamos Ven, ante la majestad Ven, ante la majestad Ven, ante la majestad Toda lengua Toda lengua Toda lengua Confesará que de Dios Las morías se doblarán Que un tesoro eterno se pase Ven, de la matriz está Ven, besónate a corazón Ven, besónate a corazón Ven, ven, ame su corazón Ven A él Ven, ante su trono estamos Ven, ante la majestad Ven, ante la majestad Las rodillas se doblarán Un tesoro eterno se va a ser Escoge su amor Toda lengua Toda lengua confesará que es Dios Las rodillas se doblarán Toda lengua Toda lengua confesará que es Dios Las rodillas se doblarán Un tesoro eterno se va a ser Escoge su amor Él es Rey Él es Rey Declaramos Señor Que Tú eres digno, que Tú eres santo, que eres poderoso Tú eres Rey Que Tú eres Señor Tú eres Rey Así cantamos Aquí exaltamos Señor Todo lo que hacemos Señor Es para borrar Tu nombre Porque sólo Tú eres Dios Sólo Tú eres grande Sólo Tú eres digno de exaltación Tú eres Rey Tú eres Rey Solo Tú eres Rey Señor Tú eres Rey Te amamos Tú eres Rey Te exaltamos Tú eres Rey Jesús Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Gracias Señor te damos Porque podemos levantar nuestra voz de la tierra Declarar que solamente tú eres Señor Tú eres digno de toda la paz